Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Somos parte de la misma historia, íbamos a la misma escuela Con mi sueño a la traigo ser su cuadro de honor Las piernas todas nos encuentran Y vos y yo algún día no sabemos qué encontrar Mientras tanto, cuídate y que te bendiga No hagas nada malo que no hicieras yo Compartimos el mismo juego, encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino atrasó el camino Para que cada quien se fuera con su cara Las piernas todas nos encuentran Y vos y yo algún día no sabremos de encontrar Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hicieras yo Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hicieras yo Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hicieras yo